Hola, hola, bienvenidos al canal de Urigueler y la Moñe. Muchas gracias por vernos y en esta ocasión traemos un video de Plaza La Isla Acapulco Guerrero y sobre todo que es en la noche. La verdad es que está haciendo un poco de calorcito aquí en época de Semana Santa y nos venimos a pasar un buen rato a nuestro queridísimo Acapulco Guerrero. La verdad es que es de los lugares más cercas para nosotros y pues aprovechamos este fin de semana para venir a pasearnos y visitar esta plaza La Isla. Cabe mencionar que no nos están pagando por hacerle promoción a esta plaza, sin embargo, pues bueno, el recorrido de ella pues está muy interesante porque pues hay muchos lugares que podemos visitar y que bueno, las tiendas en sí el horario es hasta las 9, 10 de la noche pero hay muchos restaurantes, bares que podemos visitar después de esa hora y podemos quedarnos aquí un buen rato platicando, bailando y por ahí sube la música que pues vamos a tener que nivelar en el video pero hay música a todo volumen que se antoja visitar estos centros y quedarse hasta el otro día. En fin, este es un recorrido que les queremos que lo vean para que se animen a venir aquí a Acapulco Guerrero, la plaza La Isla. Y bueno, como estamos viendo, hay varias tiendas y tiene un canal aquí dentro de la isla en donde tiene una góndola y además pueden pasear, que aquí nos estamos subiendo en este preciso momento, para dar el paseo alrededor de la isla. Vamos a subirnos. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bueno, vamos a partir de esta parada y bueno, también dentro de este servicio que estamos aquí viéndonos, también hay otro viajecito que dura aproximadamente 15 minutos y ustedes pueden llegar y apartar aquí la góndola aproximadamente cuesta 100 pesos más o menos son unos 5 dólares así que está padre, por persona, ¿eh? por persona, son 5 dólares por persona, 100 pesos por persona y bueno, aquí vemos ya el personaje que nos está ahora sí que dando la vuelta por este magnífico lugar. La verdad es que de noche y aquí escuchando la música y ver las diferentes tiendas que están alrededor de la isla pues bueno, amerita aquí darse la vuelta obviamente hay otras atracciones que puede ser para los niños que es tipo como de piratas por ahí también así que hay mucha variedad que podemos encontrar aquí en Plaza La Isla en Acapulco, así que ya lo saben vénganse a disfrutar a lo mejor en esta Semana Santa, los que no puedan, ¿verdad? pero cuando puedan, vénganse a disfrutar una salidita aquí a Plaza La Isla y para los que no lo conocen de otro lado del mundo pues esto es lo que tenemos para mostrarles con mucho cariño para todos ustedes denos like, suscríbanse, compartan les mandamos muchos saludos a todos los que nos han escrito muchas gracias por seguirnos muchas gracias por sus super thanks por las super gracias ese donativo es para seguir haciendo video para ustedes, comprar nuevo equipo tener otro tipo de tecnología para poder llegar hasta ustedes muchas gracias les dejamos este video para que lo sigan disfrutando cuídense mucho si no hay otra cosa más que decir nos vemos en un próximo video y bye, bye bye chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!